Shalom Abrechá, muy bienvenidos a nuestro encuentro diario. En medio de la historia del Tzara'at de Miriam, que ayer estuvimos hablando, que lo leemos en los versículos finales de Perajad Beha'al o Tejá, la Sagrada Torah inserta un comentario sobre la incomparable humildad de Moshe. Y el hombre Moshe era sumamente humilde, más que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. El Rambam, Rabi Moshe Ben-Maimon, en su comentario final es Analiza la gravedad del pecado de la Shonara, que es el discurso negativo, sabemos sobre los demás, y señala el ejemplo de Miriam. Él enfatiza que Miriam fue castigada con Shonara'at por sus comentarios sobre Moshe, a pesar de que su ofensa no fue tan grave. El Rambam enumera varios factores que mitigaron la severidad de la Shonara de Miriam sobre su hermano, incluido el hecho de que a Moshe no le importaban ninguna de estas palabras, como está escrito, el hombre Moshe era sumamente humilde. Parece que el Rambam entendió que este Pazuk pretendía transmitir que a Moshe, en palabras del Rambam, no le importaba, comillas, lo ikpid, no fue tan riguroso con eso, y no lo que se hablaba de él debido a su gran humildad. Como no prestó atención al orgullo ni al honor, a Moshe no le molestó que lo insultaran, y sin embargo, a Shem castigó a Miriam por sus comentarios inapropiados, inculcándonos así la singular gravedad de esta transgresión. Rabaharón Levín, que es el autor de un hermoso libro, Adderash Be'ayun, sostiene que, por el contrario, Moshe ciertamente se sintió dolido por los comentarios ofensivos de su hermana sobre él. La Gemara, en Masajet Gitín, en la página 36, ensalza las virtudes de quiere decir aquellos que son ofendidos, pero que no ofenden. Es decir, personas que no responden a los insultos, a las ofensas, y permanecen en silencio cuando otros hablan ofensivamente. Rabah Levín señala que la Gemara no elogia a aquellos que no se sienten ofendidos, sino a aquellos que de hecho son Es decir, es dolido por ese insulto, por esa palabra, por esa actitud, pero que, sin embargo, permanecen en silencio en lugar de responder y permitir que la situación se convierta en una bola de nieve. No sentir dolor o malestar ante los insultos, sostiene Rabah Levín, no es virtuoso. No es ningún signo de piedad, sostiene el autor, sino de una tonta falta de respeto hacia uno mismo y desprecio por la propia dignidad. Sin duda, entonces, Moshe Rabbenu se sintió realmente dolido por los comentarios de Miriam. Rabah Levín explica sobre esta base los comentarios de Rashid a este pasú. Al explicarle el término anav, humilde, Rashid interpreta que esta palabra significa shafal be sablan, literalmente, humilde, una persona que se rebaja fácilmente y tolerante. Rabah Levín afirma que la palabra sablan, de sobel, de lisbol, que es sufrir, tolerar, connota tolerancia al dolor y a la ofensa. No se refiere a alguien que no se siente ofendido por los insultos, sino a alguien que, de hecho, se siente ofendido, pero tolera el dolor en lugar de responder. en consecuencia, Rashid entendió que este pasú se refería a la gran humildad de Moshe, expresada en su fuerza para permanecer en silencio y sereno, a pesar del dolor que sentía por haber sido difamado por su hermana. Algo más sobre Moshe Rabbenu y la enseñanza para nosotros. Shavua Tov, una buena semana.